¿Ustedes son de un grupo de rescate? No, yo soy la prima. ¿Sos prima? Bueno, ¿qué novedades tienen? Por ahora no tenemos nada, van a seguir la búsqueda. Ahora fueron el hermano y los dos primos, y también dos amigos de ella. Así que espero que la encuentren, yo sé que va a salir con mi ida y todo. Son los chicos que recién vimos el hermano y dos familiares. Sí, uno es mi pareja y el otro es el hermano de ella. Ahora contame, ¿qué se sabe de los otros dos chicos que subieron con ella, que eran compañeros? No se sabe nada, dicen que ayer fueron a tomar declaraciones y que todavía no sabemos nada de los chicos. ¿Puede haber habido contradicciones entre ellos? Sí, mucha contradicción. Uno dice una cosa y el otro dice una cosa, no se ponen de acuerdo, están diciendo... ¿Qué es lo que dijeron? A ver, como para que se pueda establecer una contradicción. Mirá, eso sí no lo puedo decir, no me lo permitieron. Pero sí lo que están... el tema es que ayer mi tía quiso hablar con ellos cuando nos encaró. Bueno, resulta que los chicos primero se pusieron nerviosos, no quisieron hablar, no quisieron hablar y después empezaron a hablar y a decir cualquier cosa a los dos. ¿Puede haber habido una discusión con Fabiana entre ellos dos? La verdad, no tengo idea. Fabiana es una chica súper tranquila, nunca ha tenido problemas, no ha tenido novio y es una persona que le cuenta a toda la familia. La hermana es la mejor amiga de ella. Ahora, tu mamá tenía alguna duda. ¿Cuál es? Porque empieza a actuar una fiscal de derechos humanos, no, de femicidio. Bueno, ahora, decime, ¿puede haber desatado algún comentario que hizo tu mamá, algo que conozca de la situación? No, ella lo único que está diciendo es que, como todos sabemos, que los chicos se contradicen y es lo único que está por ahora, por el momento. Pero tampoco mucha información no podemos dar. Ahora, ¿cuántos años tienen estos chicos? Y estos chicos, la verdad, deben tener como unos 28 años igual que ella, porque eran los compañeros de la escuela. Compañeros de la facultad. Ahora, esto de la facultad, ¿esto es algo habitual que se les diga a los chicos que hagan ascenso, que hagan algún trabajo sobre geología? Mire, ella viene hace 10 años haciendo esto. Por eso a nosotros nos preocupa. 10 años que ella viene subiendo y bajando. O sea que tenía conocimiento, ella conoce la zona y conoce cómo es el ascenso y descenso en una montaña. Sí, ella tenía conocimiento, tiene conocimiento, estos chicos también, pero lo que hicieron fue haberla dejado sola. La dejaron sola porque dicen los chicos que ella se quedó atrás y que ellos quisieron avanzar y cuando se dieron cuenta ya no estaba. Pero ahora hay testigos que a las 3 y media de la tarde la vieron con vida, estaba sentadita, se está buscando, porque acaba de decir la policía, calza y campera celeste que es la que le dejaron, obviamente algo de fruta, ese es el abrigo que ella tiene. Claro, eso es lo que ella tiene, lo que sí llevaron ayer fue una, los chicos, lo que le llevaron a la casa fue una llave con la campera. Lo único que tenían ellos. Pero otra cosa no. Y sí, sí la vieron a esa hora. ¿Cuál otro dato puede ser? Porque este es uno de los datos, ¿hay otro más? No, por el momento eso es lo único que puedo dar, como digo, yo no puedo dar muchas declaraciones, eso ya lo va a estar dando la policía y yo lo único que quiero es que mi prima aparezca. Nosotros la necesitamos mucho, ella es una chica que estudia, ¿sí? Una chica tranquila, ella no sale a bailar todos los días, es una chica que se la pasa estudiando. Una chica sana y que conoce, obviamente, practica deporte. Practica mucho deporte, ella siempre sale a caminar así, siempre anda por estos lugares. Por eso se nos parece muy raro esto que pasó. ¿Cómo pasó en la noche? Mal. Yo ayer estuve trabajando todo el día intranquila. No se puede dormir. No se puede dormir porque la necesitamos. La necesitamos comida, mi prima. Y estos chicos no quieren decir nada. Ellos saben dónde está. Yo sé que ellos saben. Hay que tener fuerza igual porque mi tía no nos puede ver así. Ella está muy mal. Y mi prima también. Así que nosotros estamos viendo. Si a la tarde no aparece, vamos a ver si podemos hacer una marcha. Y, bueno, como decía, mi primo y mi pareja van a estar siguiendo, buscándola. Ellos no se van a quedar tranquilos. Ahora, ¿dónde viven ustedes? ¿Dónde vive Fabiana? Nosotros vivimos en zona norte Pilar. ¿En la zona norte? Sí. Ahí estamos viviendo. Nosotros vivimos al lado de ella. ¿Ella vivía solita? No. Ella vive con su familia. Viven todos juntos. Entonces, otro dato. Ella conoce la zona. Ella ha hecho montañismo. Ella es una chica sana. Hace deporte. Eso da un manto de esperanza, obviamente, porque está preparada. Claro, sí, pero son dos noches que viene ella. No sabemos si tiene comida, no sabemos si tiene agua. Y nosotros, como le digo, nosotros la necesitamos a ella. Yo sé que es fuerte, pero necesitamos saber dónde está. Nosotros, como le digo, la necesitamos mucho. La relación con estos chicos, ¿era solo de compañera? Ya me decís que tiene pareja. No, no, mi prima no tiene. No tiene pareja. No tiene pareja. Ella no. Ella es una chica tampoco que tiene novio. Como le digo, ella le cuenta todo a su hermana, que es Celeste, que la han conocido. Y ella no tenía novio. Tenía amigos, sí, que estos eran compañeros y amigos de ella. ¿Ya había salido otras veces con estos chicos o era la primera vez? No, ya habían salido, pero no así tan lejos. Eran juntadas así tranquilas. ¿Y por qué decidieron venir para este lugar? ¿Era parte del trabajo que tenían en la facultad? No, ella a veces salía porque quería salir. A ella ya le gustaba esto, ya le gusta. Sinceramente, porque ella por algo eligió la carrera que está ejerciendo. Y a ella sí le gusta salir a estos lugares. Por ahora, la verdad, no tengo idea bien si fue por tema de escuelas. Yo ya voy a averiguar eso, pero sí sé que le gustaba a ella. ¿Cómo es tu nombre? María. María, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí tenemos familiar de Fabiana. Y nos vamos acercando más o menos a cuáles eran las picas. Un dato más para aportar. Sí, Edu. Claro. Y fijate, Javier Bárbara, lo que nos acaba de decir. Una chica que ya había hecho ascensos de este tipo, o sea que tiene conocimiento. Nosotros, ante el desconocimiento, decíamos por ahí, no sabemos si tiene. Bueno, tiene experiencia. Ha hecho ya ascensos, no de semejante naturaleza, porque aparentemente fueron más allá de lo que ellos tenían acostumbrado. Una chica que no tiene novio, es una chica sana, practica deportes. Los dos muchachos, yo les anticipaba, se contradijeron. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. En un ratito volvemos con vos. Recién, la familiar de Fabiana. Perfecto. No, se estaba cortando la comunicación. Por eso, en un ratito volvemos con vos, Edu. Muchísimas gracias. Perfecto.